El agua se llena Pero aquí hay un montón de agua Hacia aquí a mañana, porque uno barra todos los días Cuando cae la tormenta Se llena todo su año Ahí no sirve No hay por qué la quebo, está cantado Pero oiga, un montón de agua Ya da caro bastante, no? Si Estamos llenando Porque no tenemos agua Entonces Vamos llenando aquí Para lavar el baño Esa misma estáis viendo para lavar el baño? Si, para el baño Es agua Si, mira Pero ustedes son permanentes deserminados o son eventuales? No, somos permanentes Ya están sindicalizadas que es lo mejor Si Igual Como permanentes aquí Pero ha cambiado con la administración de Zaira Si, vi que Ha cambiado bastante Bueno, los consideran a nosotros Y antes no? Antes no los consideramos El trabajo que nosotros tenemos ha sido pesado Si Pero hoy nos sentimos Contento Ahora que tenemos que trabajar con la nueva jefe Si No el tiempo está mejor Es bueno Mira este trabajo al velo Parece que fuera fácil y no Es un trabajo Pesado Trabajo de hombre Si Pero Uno que va a ser pobre Tiene que trabajar largamente Claro Si Pues que bueno que les haya cambiado La forma de tratar del trato con la nueva jefe Si Que nosotros ya somos viejos Y ya sabemos lo que vamos a hacer Y no es necesario que nos anden villanos No es necesario que nos anden diciendo Tal aquí, tal allá Porque nosotros Somos permanentes Somos viejos de trabajar Cuando uno es viejo de trabajar Uno ya sabe lo que va a hacer Es necesario que le obligan Si Y la forma pues del trato a las personas Cuando uno lo tratan bien Es bueno Cuando lo tratan mal Si Pero tu sabes que como uno quiere su trabajo O sea que lo traten bien o sea que lo traten mal Tiene que trabajar Así es Pues ahí tenemos a Ahí tenemos a Margarita ahorita Si No sirve el baño adentro Y entonces Y ese baño sirve solo a ustedes o a A A todos nosotros Porque nosotros somos los empleados de aquí Y Así necesitamos A veces que la La compañera de aquel baño viene tarde Y Ya ve usted nosotros Venimos oscuros a las 4 de la mañana Y hoy nosotros necesitamos el baño Queremos que los arregle allí Y que ha pasado con ese baño desde cuando está malo? Cuando A veces el descuido Que la gente no se preocupa a veces Y cuando lo descuidamos entonces Por eso no hay un arreglamento Esa es la ventaja Arreglando el descuido Se solventa problemas Si Porque mire como va a estar allá Es decir Lo dejaron muy Muy alto Es que está Es que tiene mucha foja Ah también Y se ha podido Si es que no lo hacían de allá arriba Tiene un coceado Si 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 Dejen de ayudar Dejen de darte cuidado por allá No quieren ver No quieren ver Trabajo 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 Porque se va a ver con Cárvulo Si 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 Si